economía colombiana en picada columna de andrés espinoza pengua la economía colombiana se contrajo un 0,3 por ciento en el tercer trimestre del año según el dani con lo cual el país se mueve con pie firme hacia una recesión técnica dos trimestres consecutivos con cifras en rojo el peor resultado del presente siglo descontando el periodo de la pandemia los resultados son malos en la mayoría de los frentes que mide el dani el decrecimiento la construcción en el tercer trimestre fue del 8 por ciento la industria manufacturera se desplomó 6,2 por ciento el comercio la reparación de vehículos y el transporte cayeron 3,5 por ciento la información y las comunicaciones disminuyeron 1,2 por ciento y las actividades profesionales el 0,8 por ciento los datos del decrecimiento del baby desde la perspectiva del gasto prendieron todas las alarmas la demanda final interna se redujo en 6,8 por ciento como consecuencia del hundimiento en la inversión pública y privada del 33,5 por ciento especialmente maquinaria de equipo y construcción y de las importaciones en 21,5 por ciento que no logró ser compensada con el moderado aumento del 4,2 por ciento en las exportaciones el alto gobierno en lugar de asumir como propio el fracaso del manejo de la economía optó por culpar al banco de la república por el manejo de las tasas de interés requerido para controlar el lado del gasto de la inflación el gobierno por su parte no ha hecho nada para resolver los cuellos de botella agrícola industrial y el comercio exterior para morigerar la inflación de los dos dígitos arreglón seguido del ejecutivo prefirió irse erradamente contra la regla fiscal para supuestamente reemplazar la inversión privada con la pública en lugar de mantener la disciplina fiscal promover la confianza inversionista y mejorar la eficiencia del manejo presupuestal de la inversión ni detenta el peor registro de la historia reciente la realidad es que el gobierno no ejecuta ni adecuada ni oportunamente el presupuesto nacional ahora pretende vender la peregrina idea que venezuela sería el motor de la economía colombiana a sabiendas de que el socialismo bolivariano arruinó una de las economías con mayor potencial económico de la región en el fondo lo que falta es un buen gobierno